Hola a todos, hoy vamos a ver la comparativa de dos condensadores del mismo valor, aunque de aspecto diferente, tal como sería este de un microfaradio, he serigrafiado los datos ya que en la parte frontal no se ve excesivamente, y este otro en mal estado averiado de 1,2 microfaradios. Pues nada, vamos a comparar el de un microfaradio, veremos qué medida nos daría en un polímetro con medida de faradios, como sería este. Ponemos la escala más adecuada, ya que vamos a medir un microfaradio, por lo tanto, usaremos la escala de 2. Siempre usamos una escala inmediatamente superior al valor que tenemos que medir. Introducimos el condensador en el punto de test, que sería este, y un condensador de un microfaradio nos da aproximadamente una medida de 1,042. Por lo tanto, este condensador inicialmente está perfecto, está en buen estado. Vamos a ver la comparativa con el otro condensador, que ya he dicho que está mal, está sin capacidad, por lo tanto, si lo colocamos en el punto de test, veremos que el mismo nos daría o una capacidad inferior a la de un microfaradio, o en este caso ya ha acabado su vida útil completamente. Es un condensador que he utilizado para pruebas bastantes veces, y, tal como veis, tiene cero absolutamente. Por lo tanto, un condensador sin capacidad nos va a dar una medida muy inferior a la que tiene serigrafiada, o no nos va a dar medida, como sería en este caso. En el hipotético del que el condensador estuviera perforado, estuviera agujereado, el mismo nos daría una medida de infinito, tal como veis. Simulamos un condensador perforado, cortocircuitado, y tal como vemos, nuestro polímetro se va a 1 punto, es decir, medida de infinito. Hay que recordar que las tres averías que puede tener un condensador son que el mismo se quede bajo o se quede sin capacidad, como sería este, que está marcando cero, que el mismo tenga el dieléctrico perforado, es decir, unido entre un terminal y otro, y la tercera, que es la más común, inicialmente la he comentado junto con la primera, es que el condensador esté muy bajo de capacidad. En este caso tendría que marcar 1,2 microfaradios, pues este condensador bajo de capacidad podría marcarnos 0,7, la mitad aproximadamente. Ya digo, las tres averías básicas de un condensador es bajo de capacidad, que suele ser la más habitual, dieléctrico perforado, unido en los dos terminales, o que el mismo no coja ninguna capacidad, es decir, no absorba ningún tipo de carga, por lo tanto, tal como habéis visto, nos estaría indicando 0,0, no tiene capacidad ninguna. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.